Otro hecho que aumenta la tensión y la expectativa aquí en la mesa de diálogos es el ataque a algunas unidades militares. En las últimas horas en Buenos Aires, ocho uniformados del ejército resultaron heridos luego de una emboscada por parte de grupos al margen de la ley. Ocho militares habrían resultado lesionados tras un ataque en el municipio de Buenos Aires, Cauca. No obstante, la tercera división del ejército en un comunicado señaló que dos de sus unidades fueron afectados por esquirlas y tuvieron que ser remitidos a Cali. Efectivamente recibimos ocho militares traídos por los compañeros en los cuales se encontraban uno de ellos sobre todo con impactos de arma de fuego en la mandíbula muy comprometedora y lo mismo en un brazo. Los otros presentaban también heridos al parecer por arma de fuego. El ejército también precisa que el ataque se presentó cuando uno de sus vehículos se encontraba adelantando labores de abastecimiento de las tropas que brindan seguridad en el espacio territorial de capacitación y reincorporación del CERAL, ubicado en el corregimiento de Timba. Este hecho se suma a los recientes casos registrados en el departamento del Cauca. En uno de ellos, un hombre de 30 años resultó herido cuando un explosivo fue detonado en zona rural de Suárez. Ese tipo de ataques también fue rechazado por el presidente Iván Duque. No podemos seguir viendo que haya grupos armados que pretendan ubicarse en las zonas donde se están produciendo los bloqueos para que en cualquier momento puedan atacar de manera miserable a los integrantes de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública permanece en las zonas para prevenir nuevos ataques y hostigamientos como los que se han presentado esta última semana. Hace algunos minutos, la Fundación Valle de Lili emitió un comunicado. Dice que están atendiendo a dos soldados de 34 y 26 años. Uno de ellos fue remitido de la región del Naya, herido en combate, recibió impacto por proyectil de arma de fuego de alta velocidad. En el brazo derecho, región anterior, tórax derecho y región mentoniana. Nosotros estaremos atentos a esta situación desde el norte del departamento del Cauca con la cámara de Edgar Penagos, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.